Si, me gusta más Perú que Estados Unidos Creo que le voy a caer mal a mucha gente por este video Que vola mi gente, que vola Bienvenidos a un nuevo video para el canal Si, a ver, estaba como que un poco perdido Porque se vienen sorpresas Sorpresas que no les puedo contar ahora Si no, más adelante Pero como yo no abandono a mi comunidad Dije, voy a hacer este video de una pregunta Que me hace muchos ¿Por qué elegí Perú y no Estados Unidos? Bueno, hoy le voy a dar respuesta Así que si crees que te va a gustar este video Regálame un me gusta para que YouTube Lo recomiende a más personas Para los que no me conocen Para los que están viendo este video por primera vez Yo soy Omarito Informa Un cubano que ya lleva como que unos añitos viviendo en el Perú Se puede decir que soy mitad cubano Mitad peruano Llevo cuatro años viviendo en este hermoso país Que me encanta Me gusta Estoy enamorado de esta tierra Y es una de las razones por las que prefiero vivir aquí Mientras siga siendo un país libre A vivir en un país más desarrollado como Estados Unidos El país soñado por muchos cubanos Por muchos latinoamericanos Incluyendo muchos peruanos Sin embargo, hoy te voy a contar Las razones por las cuales No me he ido Y no pienso irme Así que sin más Ya comenzamos Bueno, los que son viejos en el canal Saben que yo vengo de Cuba Llegué a este país en el año 2019 Y les he contado en muchos videos Cómo me impresionó el Perú A ver, la verdad Esto es un país que impresiona Incluso He hablado con amistades que viven en los Estados Unidos Que viven en Europa Y me han contado que la primera vez Que visitaron este país Igual quedaron impresionados Porque es que la verdad Que Perú es un país muy rico De hecho Hace poco estuve hablando con un peruano Y me dijo una frase Que no se me ha olvidado Perú es un mendigo Sentado en una silla de oro Me gustó esa frase Porque describe la realidad de este país Y no lo digo con la intención de ofender a los que han nacido aquí Sino que si de algo me he dado cuenta Es que hay mucha gente Y muchos peruanos Que no valoran el haber nacido en estas tierras Donde hay riqueza Donde quiera que vayas Así que aquí les va la primera razón Por la cual prefiero el Perú Y no Estados Unidos A ver, sí La tengo ahí atrás Porque para nada creo que Estados Unidos Es un país horroroso No De hecho Si en algún momento Me toca emigrar del Perú Me iría para ese país Además que su bandera es muy cool Y los comunistas la odian Y lo que odien los comunistas Yo lo amo Con entrenamiento Puede ser un X-Men La primera razón Por la cual prefiero Vivir aquí Que en Estados Unidos La comida O sea Esto no podía faltar Aquí Se come mejor Que en el Imperio Norteamericano De hecho Son muy pocos los países Que pueden competir Con el Perú En cuanto a lo que es gastronomía Esto lo he dicho En muchos videos Y lo sigo diciendo Perú Tiene la mejor gastronomía Del mundo Hay mucha variedad De comida Donde quiera que vayas Y si algo sabe hacer bien El peruano Es cocinar O sea Es increíble Vas a cualquier restaurante Y te quedas Más que satisfecho O sea La comida peruana Es exquisita Es demasiado rica Y conversando con amigos A ver Yo nunca he ido A los Estados Unidos Pero si tengo a familiares Y muchas amistades Que viven allá Y me han dicho Que allá la comida Es muy pero que muy diferente Se vende mucha comida rápida Mucha comida chatarra No hay esa cultura De la buena alimentación Y es uno de los países Que tiene serios problemas Con lo que es el sobrepeso Y amigos peruanos Y seguidores peruanos Que viven en los Estados Unidos Me han confirmado esto Y a pesar de haber Muchos negocios Restaurantes Que venden comida peruana Me han dicho que no es lo mismo Que no es lo mismo Comer en un restaurante Peruano En los Estados Unidos Que venir al Perú Y probar de la rica Gastronomía peruana Así que no hace falta El ir allá No me hace falta la visa Para saber esto Y voy a hacer una pausa aquí Para nada Este video es con el objetivo De denigrar a los Estados Unidos De hablar mal De ese país O de compararlo Con el Perú Para nada Solamente te estoy dando Las razones Por las cuales Yo me quedaría A vivir aquí No me muevo de aquí Y no cambiaría el Perú Por los Estados Unidos Hasta el momento Segunda razón ¿Cómo llamarlo? Bueno La sociedad O la cultura social Ejemplo Hay muchas amistades Que me han dicho Que en los Estados Unidos Es muy difícil El hacer amistades Hacer una amistad Con los vecinos El tener amigos Para por ejemplo El fin de semana Ir a su casa Hacer una rica comida Pasarla bien Tomar unas chelas O sea Esa calidez peculiar En el latinoamericano Es muy difícil Encontrarla En el norteamericano Me han dicho Que los norteamericanos Por naturaleza Son fríos De hecho Es como que muy difícil Ver a un norteamericano De amigo Con un latinoamericano Y no en todos los estados De los Estados Unidos Pero si en la mayoría Como que existe Este estilo de vida Solitario A lo mejor me equivoco No sé Mis seguidores del norte Que están allá Si me equivoco en algo Rectifíquenme Déjenmelo abajo En los comentarios Pero con la mayoría De personas que he hablado Me han dicho que sí O sea que el norteamericano Es una persona fría No es tan cálido Como el latinoamericano Y esto no lo hace Una persona mala Sino que es la cultura De cada país Sin embargo Los latinos Si necesitamos Ese amigo fiel Ese vecino chismoso Que se junta contigo Para hablar de los chismes Del barrio Ese causa Ese brother O esa amiga Que se junta los fines de semana Para tomar las chelas O sea nosotros sin eso Sentimos que nos falta algo En nuestra vida Tercera razón Por la cual No cambiaría el Perú Por los Estados Unidos El tiempo Mis amistades que están allá Me han dicho Que allá Como que no alcanza el tiempo Al ser un país tan grande Al haber mucha competencia Y al ser una economía Altamente productiva Se trabaja Bastante Que esto por supuesto No lo veo mal Yo opino que todo el que quiera Progresar en su vida Tiene que trabajar Los capitalistas Son personas trabajadoras Lo sabemos Pero según las experiencias De mis amistades El trabajo Ocupa la mayor parte Del tiempo En tu vida En los Estados Unidos Y tienes muy Pero que muy poquito tiempo Para dedicarlo a tu familia Y a otros placeres Y goces Que te quieras dar Claro Depende también Del tiempo Viviendo en los Estados Unidos Y del tipo de trabajo Que tengas La realidad de todos No es igual Aquí en el Perú Como que es un poco diferente También se trabaja Claro Depende de tu estatus social Pero la diferencia Es que si cuenta Con un poquito más de tiempo Para dedicárselo A los tuyos A salir los fines de semana A reunirte con amigos Etcétera Etcétera Y como no todo en la vida Es trabajo Y hacer dinero Prefiero este estilo de vida No ser ocioso Tener un trabajo Pero también tener tiempo Para otras cosas Que forman parte De mi felicidad Cuarta razón Por la que no me voy a vivir A los Estados Unidos Ni pienso irme Por el momento Porque la verdad Que aquí en el Perú No me va tan mal O sea al principio Fue un poco difícil Sobre todo Por el tema del trabajo De conseguir trabajo De adaptarme a la sociedad Como todo emigrante Que llega nuevo A cualquier lugar Pero con el tiempo Ya cuando te adaptas Cuando vas conociendo Cuando tu mente Se va abriendo Cuando vas cogiendo calle Todo es más fácil Y se me fueron abriendo Las puertas Y se puede decir Que mi vida ha cambiado En cuanto a lo que es Calidad de vida Por ende Actualmente No tengo la necesidad De emigrar De cruzar fronteras O de irme A otro país Y empezar de cero Además de que creo Que decisiones De este tipo No se toman Por impulsos O por moda Hay mucha gente Que ha emigrado Porque está de moda Emigrar Está de moda Cruzar fronteras Está de moda Irse para los Estados Unidos Han vendido propiedades Han vendido pertenencias En su país natal Y cuando llegan allá Se topan con otra realidad Y se arrepienten De haber hecho Lo que hicieron Así que he aprendido Que mientras Te vaya bien Y te sientas cómodo En un lugar No tienes por qué Salir de ahí A menos De que tengas la seguridad De que te va a ir mejor En otra parte Y quinta Y última razón Por la cual No pienso por el momento Irme para los Estados Unidos Es que el Perú Es muy divertido Los chismes peruanos Son muy divertidos Las polémicas peruanas Son muy divertidas Incluso la política peruana Es divertida O sea en serio Creo que Lo que se ve en el Perú No se ve en más Ninguna otra parte Desde un presidente Que da el golpe de estado Más tonto Hasta empay Y polémicas En el mundo De la farándula O sea En el Perú No te aburres Y bueno Esas son algunas De las razones Por las cuales Me gusta este país Pero repito Esto no es con la intención De denigrar A los Estados Unidos De América Es la primera potencia mundial Y el estandarte De la libertad En el mundo Y como yo no tengo La verdad absoluta Puede ser que me haya equivocado En algunas cosas Porque no vivo allá Solo me basé En las experiencias Y testimonios De amigos Que si viven allá Pero si eres De los que vives En ese país Y crees Que me he equivocado En algo Déjamelo en los comentarios Por supuesto que te leo Si te ha gustado este video Regálame un me gusta Compártelo Y si aún no estás suscrito A este canal Que esperas Suscríbete Nos vemos pronto Con un nuevo video Que Dios te bendiga Y que Dios bendiga A los Estados Unidos De América Y al Perú Chao